Como la Malta de Corazón conocida de este blend es Lincwood. Así que sabemos que en muchos países de América Latina, en algunos países como Argentina y Colombia, hay blends que están importados a granel y emboteados. Son hidratados acá. Sí. Y en Argentina, algunos también están mezclados con whisky de grano local. Local. Y ahí ya no dice scotch. Y a veces no dice whisky. Pero aquí sí estamos hablando de un blended scotch whisky. Ok. Hecho y derecho. Y ese es un precio muy económico. Me imagino eso. Botella de un litro. Sí. Un litro de checkers. Así que empezamos. No huele mal. No. Huele a cereales, a cítricos, vainillitas. No manzano.